Ya me voy Daniel Gracias Angélica Cualquier cosa yo te marco ¿Seguro? ¿No necesitas nada? No, no te preocupes, yo y Santiago vamos a estar bien Daniel, yo me puedo quedar otro ratito para cuidar a Santi No Tabata, mejor vete tú también, ya es muy tarde Bueno, no te hablo, no nos regreso mañana, ¿vale? Gracias Hasta mañana Tabata, ¿no quieres que te demos un aventón a tu casa? Sí Bueno, ven con nosotros, venga Venga Maika Gracias Franco Nos vemos Por favor, déjame, me quiero ir a descansar No, eso vas a hacer, vas a descansar, pero a mi lado Me quiero ir a mi cuarto No, tu lugar está junto a mí, Angélica Ya lo habíamos hablado y quedamos en que yo iba a dormir en el otro cuarto No, no habíamos quedado en nada, eso fue idea tuya Yo como estúpido que soy, acepté Mira, ¿por qué no lo discutimos mañana? Tú ya estás muy cansado, yo también Lo mejor es que hablemos mañana No, no hay nada que hablar A partir de hoy tú no vuelves a dormir una noche más fuera de esta cama ¿Está claro? Pues tú no me puedes obligar a nada Yo te puedo olvidar a lo que yo quiera ¿Me diste? Es un placer levantarme contigo en la mañana No, no hay nada Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Angélica? A ver, cuéntame, ¿qué es? ¿Francis? ¿Qué es? Pues todavía no sabemos nada de ella Y además... ¿Además qué? A ver, ¿qué pasó? Es Franco ¿Franco? ¿Qué hay con Franco? Anoche me obligó a que durmiera con él en la misma cama ¿Qué? ¿No estás bien? ¿Te había dicho algo? ¿Te... te... No me agredió sexualmente Pero tengo miedo No, es que no tienes otra alternativa, mi amor Deja a Franco Déjalo ya Miguel Ángel, yo no puedo dejar a Franco Está en juego la seguridad de Andrea Y... Y que a lo mejor no puedo recuperarla si lo dejo No, 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 no No temas por Andrea De verdad, de verdad Porque mientras yo esté en la casa No le va a hacer falta absolutamente nada Te lo garantizo Angélica, acuérdate, Andrea Es mi hija también Y tengo que ver por ella Oye Hablando de Andrea Que no se te olvide que hay que hablar con el abogado Elizalde Claro Nos tiene que informar cómo van los trámites en el juicio para la anulación No te preocupes que yo le voy a llamar para hacer una cita Porque estoy pensando que tal vez haya una manera de consolidar las pruebas que tenemos en contra de Laura Miguel Ángel, ¿tú crees que esas pruebas de verdad van a servir para comprobar que Laura no es apta para cuidar a Andrea? Por supuesto que sí, mi amor Cómo quisiera que pasara volando el tiempo para estar juntos Para poder estar con nuestra hija Y amarnos para siempre Sí Porque me vas a amar para siempre, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos Entiende que tú eres la mujer de mi vida Y juntos vamos a ver crecer a nuestra hija Sí Y vamos a procurar darle un hermanito ¿Uno? ¿Uno? Mejor tres Ah, tres No, 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 no Gracias por ver el video.